Heaven Medical Center, ¿en qué podemos ayudarles? Buenas, yo quería saber si ustedes tienen ahí servicio de transporte. Sí, tenemos un centro de bienestar donde ofrecemos varios servicios, como de limpieza, almuerzo y de transporte también. Ay, porque yo quería llevar a mi abuelito al médico que tiene una consulta. Ay, qué pena, es que tenemos un problema aquí en nuestro centro. Las gomas de nuestros carros han sido robadas desde antes. ¿Cómo que se los robaron? ¿Quiénes fueron los últimos que se atenderon? Bueno, aquí los últimos que se atendieron fue el tinga CRS que vino de Cuba al juego de pelota y, bueno, después las gomas desaparecieron. Ya no sé quién se los robó. Se los robó el tinga Acaparamiento. ¡Ah, mira la parte de su cabeza! Mira sus ojos. 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 Gracias.